Así de vacías han estado hoy la mayoría de instituciones públicas en Irlanda del Norte. Más de 100.000 funcionarios, entre los que se incluyen profesores, enfermeros y conductores de autobuses, celebran este jueves una jornada de huelga, previsiblemente la mayor convocada en la provincia en 50 años como rechazo a sus salarios. Se trata de una acción coordinada entre 16 sindicatos que ha llevado a esos trabajadores del sector público a protestar sobre sus condiciones salariales, peores que las de sus compañeros de profesión del Reino Unido. Está previsto que el paro de 24 horas provoque, entre otras alteraciones, la cancelación de servicios de autobús y tren, el cierre de colegios y afecte de manera significativa al funcionamiento de los servicios sanitarios. En este contexto, las autoridades han aconsejado precaución a la ciudadanía, sobre todo a fin de reducir las probabilidades de requerir tratamiento sanitario. Los grupos sindicales han planeado para la jornada diversas manifestaciones y marchas de protestas en ciudades y localidades como Belfast o Londonderry.